¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Ni pimpón, nada. Bueno, pues nada, entonces el gobernador. Mira, le dijo dos veces gobernadora y una gobernador. ¡Qué barbaridad, señor! ¡Qué increíble! Eso le pasa a cualquiera. ¡Estaba quince! Sí, bueno, eso... Mira, Héctor. Mira, Alexandra, ya ella no es gobernadora. No. Ella es exgobernadora. O dile Doña Sila o Señora Calderón. Claro, claro. Y después a los últimos, ¿y qué gobernador? Mira para allá. Sí, sí. Héctor, de hecho, me informan, me informan a mí. Yo tengo el cero cero técnico. Que cuando le fueron a poner el micrófono, que es una balita, a Doña Sila, uno de los técnicos. Sí, sí, sí. Ella le dijo, no, no, señor. A mí usted no me ponga nada ni me toque. ¿Ah, sí? El micrófono me lo pone mi asistente. ¿De veras? Oye, esto, le dieron un asistente. Eso, ante la unión, eso no se puede hacer. Claro que no. Eso tiene que ponerlo el técnico. El técnico, eso es así. Doña Sila, ¿qué es lo que ha pasado, Doña Sila? Que usted, que es tan cursi, que no se deja poner un micrófono. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? El técnico no tiene H1N1. Claro que no. Ok. Oye, Méstor, entonces, allí estaba también. Tú sabes, cuando tú debes algo, unos muebles y unas cosas, y van y te lo cogen. ¿Qué es eso? Eso es que lo embargan a uno, ¿no? No, no, yo creo que eso es que un embarco, ¿embarco o embargo? No, 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 si a mí yo debo algo y no pago mi casa, por ejemplo, mi apartamento, el banco me lo embarga. Ah, pues vamos a ver a David Benítez, el huevo que puso entonces, vamos a verlo. ¿Qué dijo David Benítez? Entrevistando a Verona. Hace algunos días recibimos en el programa una confidencia, y quiero preguntarte y ser responsable contigo, donde decían que supuestamente te habían embarcado algunos muebles de tu casa por unas deudas que tenías. ¡Qué clase metieron! Mira, David Benítez, David Benítez, no fue que le embarcaron, ella sí que embarcó a los clientes. Sí, sí, sí. Verona embarcó, pero a ella la embargaron, embargo, ok, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo. Sí, sí, o con una jeje de gato. Hace algunos días recibimos en el programa una confidencia, y quiero preguntarte y ser responsable contigo, donde decían que supuestamente te habían embarcado algunos muebles de este, te habían embarcado algunos muebles de este. Sí, mira, David, se lo embarcaron en el ferry para Santo Domingo, ¿oíste? ¡Ay, el jeje! ¡Ay, el jeje! ¡Ay, el jeje! Le mandó a un crucero, le mandó a un crucero. Sí, 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 sí. Lo llevaron en...